Con un gran marco de público se presentó la banda de conciertos de la 3ª División de Montaña del Ejército, el pasado viernes 3 de noviembre en la Casa de la Cultura de Mulchen. Un concierto que duró aproximadamente una hora, donde 36 músicos impresionaron a todos los presentes. Una presentación inserta en las actividades que la institución organiza como una de las tantas formas de acercarse a la ciudadanía. En esta oportunidad fue el turno de la música. La banda de conciertos dio vida a un espectáculo de gran calidad interpretativa, incluyendo en su repertorio una serie de marchas militares, música de películas, un homenaje a Violeta Parra, entre otros, culminando con la interpretación del himno del Ejército de Chile, Los Viejos Estandartes. Entre las autoridades presentes se dio cita al alcalde Jorge Rivas, el diputado Roberto Poblete, el general de brigada Ernesto Tejos, el consejero regional Mariano Ruiz Esquide, el teniente coronel Miguel Ángel Navarrete, entre otros. Al finalizar la presentación se entregó un reconocimiento a representantes del Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva y la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, con quienes la institución estuvo trabajando. Además fue reconocido el alcalde Jorge Rivas y la administradora municipal Angélica Sangüesa por el general Ernesto Tejos, debido al trabajo en conjunto que se ha realizado este año 2017 desde el plan Septiembre Amigo. Asimismo la autoridad comunal entregó un regalo a Tejos por su compromiso con la comuna Buriana. El comandante en jefe de la 3ª División de Montaña General de Brigada Ernesto Tejos manifestó que para el concierto realizado en nuestra comuna hubo representantes de 4 unidades del Ejército. Además expresó que quisieron volver a Mulchen tras el éxito del plan Septiembre Amigo en la comuna y cerrar con una actividad cultural para su gente. En esta oportunidad concentramos a músicos de 4 de nuestras unidades de Puerto Varas, de Valdivia, de Temuco y de Angol para poder presentarles este concierto. Quedamos estrechamente relacionados con Mulchen después del programa Septiembre Amigo que llevamos a cabo y con eso se dio la partida en el ejército de este programa y por eso quisimos estar acá también presentes el día de hoy de alguna manera para cerrar este ciclo que termina con una actividad cultural. El diputado Roberto Poblete calificó este concierto como un regalo no solo para la gente de Mulchen sino que también para la provincia de Bio Bio y felicito al alcalde y al ejército por traer este espectáculo. Yo creo que es un regalo para toda la gente de nuestra provincia. Creo que el ejército se nota un poroto. Tiene un tremendo mérito de acunar este tipo de iniciativas y no me queda más que felicitar al alcalde y felicitar a las personas que hicieron posible esta presentación frente a la comunidad. Además hay una puesta en escena que rompe un poco el esquema habitual usando el humor, usando una cosa más lúdica. Así que yo estoy muy contento. Yo creo que nosotros deberíamos repetir más veces esta relación entre la comunidad y su ejército. En tanto el alcalde Jorge Rivas dijo que Mulchen está dando grandes pasos en el tema cultural y agradeció al público por la gran asistencia y al ejército por traer este concierto y el trabajo realizado durante el plan Septiembre Amigo. Bueno yo creo que estamos de a poco dando pequeños pasos, yo diría ya grandes pasos en el tema cultural. La gente hoy día nos acompañó en forma masiva. Esta Casa de la Cultura estaba llena en todos sus lados. Para escuchar esta banda instrumental del ejército de Chile, agradecerle al general de brigada, don Ernesto Tejos Méndez, agradecerle también a don Miguel Ángel Navarrete, quien está a cargo también del Regimiento Número Reforzado 17 de Los Ángeles. Agradecerle a la banda instrumental, al ejército de Chile primero, por los trabajos que se desarrollaron durante el mes de septiembre aquí en la comuna, en diferentes áreas. Luego cerrar este siglo, como bien lo decía el general, con la participación de esta gran banda. Es importante señalar que la banda tiene más de 100 años de trayectoria y se ha presentado en diversas ciudades del país, obteniendo destacados reconocimientos en cada una de las partes donde ha estado.